El epílogo de Red Dead Redemption 2 consta de dos fases compuestas por 21 misiones en total exactamente. Toma lugar 8 años después de la muerte de Arthur Morgan y aquí tomamos el control del gran John Marston, quien está intentando luchar por un mejor y más estable futuro tanto para él y su querida familia. Jugando esta fase del título he podido encontrar y recopilar cositas muy interesantes las cuales espero te gusten y conozcas algunas nuevas en este video que hice con mucho cariño para ti, especialmente en los periódicos del juego que estoy seguro no todos leyeron y estos dicen varias cosillas que deberías saber sí o sí. ¿Qué tal amigos? Soy Brian y hoy te traigo 23 curiosidades correspondientes al epílogo de Red Dead Redemption 2. Entonces sin más que agregar, encienden sus consolas que vamos a comenzar. Número 1. El origen de Blackwater. En uno de los tantos periódicos del juego podemos encontrar datos muy interesantes acerca de este emblemático pueblo en el mundo de Red Dead. Y es que este artículo nos dice que este pueblo fue fundado por un hombre aventurero llamado Josiah Blackwater, siendo este un puerto en sus inicios. Ahora considerado la Puerta del Oeste, ya que por la zona pasan kilómetros de vías dirigidas hacia la costa del Pacífico, teniendo fama mundial en esta época y siendo considerado por la gente como un lugar maravilloso y sofisticado. Muy interesante. Número 2. La cantidad de paga de John. Si prestaron atención a las misiones de cuando John trabaja en el rancho Brockhorn, se habrán dado cuenta que cada vez que terminábamos una, nos daban una paga de 3 dólares. A John le pagaban a diario, por lo tanto. Sin embargo, si seguimos avanzando en el tiempo desde que Abigail decide alejarse durante una temporada, veremos que pasan meses. Y aún así, no tendremos una cantidad exuberante de dinero, sino que seguiremos teniendo lo mismo que cuando esta secuencia comenzó. O a John lo estafaron, o simplemente no quisieron darnos la plata que nos correspondía por tantos días de trabajo en el rancho. Número 3. El líder de los Laramies. Como expliqué en un video de curiosidades de Red Dead Redemption 2, el cual si no has visto te dejaré aquí arriba por si lo quieres ver después, el líder de esta banda es interpretado por Stephen Oake, actor que da vida a Trevor Phillips en GTA V. Además, cuando John tiene su pelea final con él, Marston hará la pose de la portada del primer juego, de alguna forma dándole nacimiento a ese John Marston que todos conocimos alguna vez en el ya lejano año 2010. Número 4. El paradero de Dodge. Regresamos a los periódicos, y es que en este particular artículo, se nos indica que Dodge Vanderlin, después de que se hizo público el rompimiento de su banda, este ha sido visto en la zona de Tall Trees, y que lleva huyendo de la policía por cerca de 7 años. También hace mención a que Josea Matthews y Arthur Morgan cayeron abatidos en brutales encuentros con los agentes Pinkerton durante 1899. Menciona igualmente que Bill, Micah, John y Charles están en libertad, y que Javier Escuela parece haberse ido a una región montañosa en su natal México. Y lo más interesante de todo se nos dice al final, afirmando que hay rumores de que Micah regresó a Blackwater para recuperar el dinero del atraco del ferry. ¡Wow! Por eso siempre lea los periódicos como nos decían nuestros abuelos, o se pueden perder de cositas muy interesantes como estas. Número 5. Miniaturas y apariencia de John. Una vez más, si prestamos suficiente atención, se habrán dado cuenta que en las miniaturas de las misiones correspondientes al epílugo, John Marston tendrá su apariencia que todos conocemos, más específicamente su característico cabello y este no cambia durante toda esta fase. Aún así, todavía es un misterio el por qué no se conservó este aspecto y le pusieron el cabello de Arthur. Probablemente haya sido para ahorrar tiempo. Personalmente siento que su look original habría quedado mucho mejor. Suerte para los que juegan en PC y pueden tener a Marston original durante el epílogo y hasta dejar de jugar con él en esta travesía. Número 6. La actitud de Jack Marston. Si nos remontamos al pasado, mientras Jack era muy pequeño, en esta conversación nos dejan claro que no tiene interés por la lectura para nada. Y para nuestra sorpresa, en el epílogo del juego es todo lo contrario, debido a que siempre o la mayor parte del tiempo lo encontramos leyendo historias o cuentos, lo que nos da a entender que el querido José a Matthews fue una gran influencia para Jack en su gusto por la lectura, cosa que perduraría por el resto de su vida o al menos hasta la última vez que pudimos ver al joven Marston. Número 7. Escenas secretas al volver al rancho. Antes de que John salga del rancho donde está trabajando en la misión maternidad, si nos ponemos a explorar el mapa antes de esto por un tiempo determinado y volvemos a este lugar, nos encontraremos con escenas secretas donde le darán la bienvenida de vuelta. Este sí que no lo sabía y lo encontré buscando curiosidades. Aquí están para ustedes. Por favor, No. 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 No, no sé si. No. No ya no. No, no, no. No. No no se preocupen por Número 8. La nueva policía. Una vez más vamos a los periódicos. En este artículo, resumiendo, se nos dice que el fiscal general creó una agencia de investigación autónoma, la que será dirigida por Edgar Ross, el antagonista principal del primer juego. Esta agencia, según el artículo, recibe el nombre de Oficina Nacional de Identificación Criminal, teniendo como tarea principal el recopilar información sobre delincuentes y bandas colaborando con la policía. Además, se nos dice que para la gente, Edgar Ross es considerado uno de los agentes más humildes, innovadores y honestos, consiguiendo resultados donde otros fracasaron. Esto último es totalmente verdad, ya que él fue quien puso el último clavo en la historia de la querida banda de Dutch. Número 9. El traje de John. Esa ropa característica que hemos visto tantas veces en Marston y que este usa de principio a fin en su correspondiente juego, no es nada más ni nada menos que la ropa que su esposa Abigail le regaló alguna vez. Esto lo podemos saber por la misión Paternidad para Idiotas, en la que John va a buscar un encargo a Strawberry, y su esposa le pide que recoja algo que ella encargó. Al final de esta, ella misma le dice que era un presente para él, y ya más tarde vemos que el regalo eran estas simbólicas prendas. Un detalle muy lindo por parte de Rockstar para explicarnos hasta el origen de esto. Número 10. El tiempo de John y Abigail separados. Después de lo mencionado anteriormente, Abigail se aleja de John y esto no es por una ni dos semanas, sino que son meses y hasta quizás cerca de un año. Esto se sabe debido al tiempo que John pasa trabajando en el rancho, que son varios meses. Después este hace todo su papeleo para obtener su casa, encuentra a Charles, Sadie y Uncle, construye su casa que tardó algunos meses más, y finalmente la termina para que su familia pueda regresar. Impresionante, ¿verdad? Fue mucho tiempo para que ambos pudieran madurar y encontrarse en el momento correcto. Muy lindo. Número 11. La promesa de Sadie y John. Por medio de la siguiente conversación, nos damos cuenta que el dúo heroico alguna vez prometió hacer algo respecto a lo que sufrió la banda y respecto al culpable de esta desgracia. Lo que obviamente nos hace saber que tanto para Sadie y John la banda significó su mundo. Incluso para la señora Adler, quien estuvo mucho menos tiempo en esta. Aún así, habla mucho del cariño que éstos le tenían a su grupo y que sin importar el tiempo que pasara, se pondrían manos a la obra para vengarse del traidor. Número 12. La banda de Micah. Una vez más regresamos a los periódicos. Un pequeño comentario, leanlo siempre que puedan porque son muy importantes en el juego. En este artículo se nos dice que la violencia está descontrolada y que Micah Bell es uno de los líderes de una terrorífica banda de forajidos dejando a la gente aterrorizada. La recompensa por Micah vivo o muerto es enorme en este tiempo. Su grupo mata y roba sin pudor, burlándose de las autoridades y ya son igual o peor que la banda de Dutch. Wow, realmente se convirtió en un monstruo demente. Número 13. Referencia a Thor. Sí, tal y como lo oyes. En la misión La Caja de Herramientas, el señor Wayne, quien acompaña a John para ayudarle a construir su casa, hace una referencia al dios nórdico del trueno. Esto es bastante genial de saber, ya que nunca pensamos que hasta en este mundo se creyeran este tipo de dioses. Muy breve pero genial. Número 14. Un ave muy particular. Probablemente ya lo sabías, pero no deja de ser muy interesante el hecho de que en la misión Un Nuevo Jerusalén, popular por ser aquella en la que John, Charles y Uncle construyen su casa en Beecher's Hope, podemos notar esta peculiar ave de color azul en casi toda la secuencia de construcción. Este se encuentra siempre cerca del protagonista y se cree bastante que es un tipo de especie de reencarnación de Arthur Morgan, el que usualmente vestía de azul y luchó hasta el último momento para que su amigo pudiera enmendar su vida. Un detalle muy lindo para todos. Número 15. El destino de Harry Strauss. Leopold Strauss, persona encargada de los préstamos de la banda y quien de algún modo condenó a Arthur Morgan a que se enfermara de tuberculosis, resultó ser inesperadamente uno de los miembros más fieles del grupo y con uno de los destinos finales más honorables a pesar de tener esta vida. Esto lo sabemos por el siguiente diálogo entre John y Charles, hasta podemos sentir algo de admiración por parte de Smith. Número 16. Los muebles de John. Es bastante conocido que la casa de John está llena de cosas como decoración y muebles, los que son impresionantes de ver por el coste que tendrían. Sin embargo, Marston no pagó por casi nada de esto, sino que solo pagó por la casa, lo que no es para menos. Pero en esta misión, vemos que como muestra de agradecimiento por su arduo trabajo durante meses, el señor Geddes le regaló todos estos muebles que vemos durante el resto de la historia, obviamente dejando a la familia agradecidos de por vida con su antiguo empleador, quien le dio vida de algún modo al nuevo hogar. Número 17. De ranchero a dueño de rancho. La primera fase del epílogo se desarrolla en el rancho Prokhorn. Esta parte sirvió de práctica para que John fuera un dueño de su propio rancho en el futuro. Él mismo en algún momento dice que no sabe nada acerca de trabajar en granjas, pero que aprende rápido, y así fue. Luego de mucho tiempo de trabajar aquí, Marston aprendió lo básico y pudo tener su propio lugar, siendo con el tiempo todo un experto en la granja, gracias al empleo que le dio al señor Geddes en su casa alguna vez. Número 18. Ironía de John y Abigail. En la misión, un cabrón muy grande, durante la cual Sadie va a buscar a John para atrapar a unos forajidos por una recompensa, hay un pequeño diálogo entre el matrimonio Marston, que nos da mucha pena al entenderlo y saber cómo resultaron las cosas. Aquí va. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió años después, lamentable por decirlo menos. Número 19. El destino del reverendo Swanson. Este personaje tan pintoresco parecía que estaba destinado a morir de sobredosis en algún momento, o que la policía se encargaría de él. Y contra todo pronóstico, como vemos en el periódico una última vez, este nos dice que el reverendo logró enmendar su camino en la ciudad de New York. Swanson fue nombrado oficialmente ministro de la primera iglesia congregacional en esta ciudad, dando un sermón apasionado y sincero sobre la aceptación de los pecados y la búsqueda del perdón, dejando a los asistentes de estas ceremonias impresionados por su elocuencia, lo que le hizo merecedor de su eventual puesto. Mucha alegría por este señor. Número 20. Escenas secretas en American Venom. La última y espectacular misión American Venom, donde John por fin va en busca de Micah junto a sus fieles amigos, esconde algunas escenas y diálogos secretos que ocurren en la última fase, mientras John tiene su confrontación final contra Dodge y Micah. Estas serán mostradas usando mods de inmortalidad, ya que de otro modo no pueden ser vistas. Ocurriendo en momentos determinados del diálogo final y dependiendo del momento en que dispares y a quien dispares el resultado variará. Aquí van. Teamin' up once more. We got... Oh. Son. John. We got... We got... Once more. We got... Always worth slow. You shot me pretty good. You shot me pretty good. Bastante genial, ¿cierto? Número 21. El revólver de Maika. Bueno, como muchos ya lo saben, después de terminar la última misión antes mencionada, puedes volver a este lugar en modo libre, encontrando tanto el cadáver de Maika congelado y así acercarte a él para reclamar su revólver. Este tiene la escritura, La venganza será mía por la presente. Este artículo es obligatorio si quieres completar todo el compendio de armas del juego. Número 22. La cabaña en las montañas. Esta pequeña cabaña, en el lugar de la última misión, afuera de la cabaña principal, esconde un secreto que no muchos han visto. Y es que, si usamos un truco para reducir el espacio entre nosotros y este pequeño lugar, podremos ver dentro de esta que se encuentra un cadáver congelado y usando muletas. Es un tanto perturbador de ver la primera vez, y de igual manera nadie sabe cómo o por qué terminó ahí. ¿Cuál es su función? ¿Cómo murió en este lugar? ¿Tiene algo que ver con Maika? Bueno, se los dejo a ustedes para que saquen sus conclusiones. En todo caso, espero sea la primera vez que lo ves y te haya gustado este descubrimiento un tanto aterrador en este lugar tan especial. Y número 23. Escena del 100%. Y bueno amigos, para despedirme les dejo esta escena que espero no todos hayan visto. Y es que al completar el difícil 100% de Red Dead Redemption 2, nos entregan una breve y hermosa secuencia en la que John Marston se despide de Arthur Morgan para siempre. Muy breve pero simbólica. Y lo que escribe en su diario dice mucho de cómo se sentía este personaje, y todo lo que Arthur y la banda significaron para él en todo momento. Guess we're just about done, my friend. May I stand unshaken Amid, amidst the crash of the world May I stand unshaken Amid, amidst the crash of the world Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Sé que fueron pocas curiosidades en comparación a los demás videos. No obstante, espero lo hayas disfrutado muchísimo y te haya divertido, ya que fue muy divertido de editar también. Si te gustó el video puedes dejar tu valioso like, suscribirte y dejar un lindo comentario. Y si gustas puedes agregarme en mis redes sociales las cuales estaré dejando en la descripción. Yo soy Brian y nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores!